¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Geodésica. El día de hoy vamos a tener un invitado súper especial. Él es Jonathan Salinas, campeón paralímpico, orgullosamente del Estado de México. Si quieres conocer más acerca de su vida y cómo fue desarrollándose hasta convertirse en un campeón, quédate con nosotros. Y nos dan la jicama y se va mi mujer. Y digo, le hace falta sal. Y voy por la sal. Y la sal no la alcanzo. Y lloro. Y me entierro un cuchillo, me acuerdo, pero un cuchillo de este lado. Te nulas, en una depresión te cierras de ojos. Y empecé a chillar. Yo creo que me escuchó mi hija con el sentimiento y me dice, este, ¿qué pasó papá? Y le digo, ay hija, disculpen, pero ni la puta sal puedo alcanzar. Y me dice mi niña, ven papá, mira, es bien fácil. Me empujo de la silla, se sube a mis piernas y bajó la sal. Y me dice, ya ves papá, que es bien fácil. Es el boom que me hizo saber que en esta vida se tiene que luchar. No hay cosa que no se pueda lograr. Por eso siempre digo, si lo crees, lo crees. Amigos, el día de hoy tenemos un súper invitado, un campeón muy especial. Johnny Salinas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Amigos, gracias a ti, hombre, por invitarme a tu gran programa. Más que nada que es del Estado de México, ¿no? Claro. Somos vecinos. Somos vecinos, hombre. Eso me parece mucho que haya gente que voltee a ver a las personas con discapacidad. La inclusión, ¿no? Claro. Ya estamos viendo que ya... Hay más apertura, ¿no? Hay más apertura y eso es para la lucha. Nosotros como personas con discapacidad es grandísima. Porque antes no nos volteaban a ver y yo creo que vas a ser punta de lanza. Muchas gracias. Y te doy un gran abrazo a distancia, hombre. Gracias. No, al contrario, nos sentimos muy orgullosos de que estés aquí con nosotros. Realmente es un gusto. Estábamos emocionados pensando toda la semana, ¿no? En que llegara el día y realmente nos sentimos muy contentos. Y digo, nos sentimos porque somos un equipo. Ya te tocó por ahí convivir. Entonces, realmente es algo para nosotros que ya esperábamos, ¿no? Y como te preguntaba, oye, ¿qué onda? ¿Cómo te fue con este tema de la pandemia? Híjoles, ¿qué crees? Que los primeros días sí, un poco complicado. Eso sí, esto de la pandemia es cierto. Es algo que es verídico por mucha gente que no cree. Tenemos conocidos en otros países. Y había casos que murían en la calle, ¿no? O sea, se caían. Y que te lo platique un amigo, dices, guau, ¿no? Eso es algo cierto. Entonces, de ese momento, cuando nos mandaron a quedarnos en casa, hay órdenes desde CONADE, desde COPAME, COPAME, CONADE. Sabes que no tienen que salir. Tienen que estar totalmente encerrados para poderse cuidar y no puedan adquirir esta enfermedad tan fea. Pero uno, como vive concentrado, vive encerrado, porque esa es la realidad para poder tener un logro para nuestro país, pues después de un mes, semanas, hay un tiempo que dices, pues yo creo que lo tengo que hacer como una concentración. Y así lo viví. Así te lo tomaste. Así me lo tomé como una concentración, entrenar en casa, entrenando haciendo mis ejercicios. Y ya después, mente, pues descansar, ¿no? Porque el descanso es algo prioritario para el deporte. Ya si eres un deportista de alto rendimiento, pues ya es a fuerzas que tienes que descansar. Entonces, pues sí lo he tomado así. Ahorita que ya estamos en semáforo naranja, pues ya puedo salir a un gimnasio, ya puedo salir a entrenar a un espacio libre para yo poder tener mis técnicas y así poder tener un buen resultado en las próximas competiciones. Perfecto, que estamos seguros que te va a ir muy bien. Oye, y para quien no conoce a Jonathan, ¿quién es Jonathan? ¿De dónde vienes? Si me puedes decir un poquito de tu historia, ¿no? Jonathan Abel Salinas Ventura es una persona que le gusta ayudar. Fui deportista, pues como todos, ¿no? El fútbol, ¿no? Es lo que te hacen los medios. Antes no había tantas redes. Entonces, los medios, todos los medios. Sí, estamos en un país futbolero, ¿no? Entonces, el enfoque está para allá. Para el fútbol y por eso es tan grande el fútbol, ¿no? Pero hay portero, ¿no? Me iba a portero y jugaba de portero y todo ese tiempo. Fue muy bien. En ese tiempo estaba la Copa Bimbo, me acuerdo. Fueron hablar con mi mamá para que me querían llevar, pero pues el miedo de la madre de que me vayan a robar. Pues digo, no le digo a mi mamá, pero mamá, si no soy tan guapo ni tan bello para que me roben. Y ya me dice, no me dejó mi mamá, ella tuvo sus razones, no fui. Entonces, pasa el tiempo del fútbol y todo ese rollo, pues ya toca la... Igual, jugando fútbol toca la oportunidad de ir a trabajar. Ya siempre mi padre, un consejo que lo tengo y lo sigo haciendo ahora con mis hijas, es de que un oficio y estudio. Porque luego no hay de lo que uno estudia. Entonces, eso fue el consejo de mi papá, de que tú tienes que estudiar y tener un oficio. Y el oficio que él me tenía que enseñar, pues era el manejar el tráiler. Yo desde los 14, 15 años, yo ya sabía manejar alto tonelaje, 80 toneladas. Y mi chata, pues tu primer camión, uno bien emocionado, uno chavo, yo joven, y con un tráiler, pues yo me sentía bien. Y luego ganando dinero, pues más. Y seguí trabajando a un consejo, tengan trabajo donde haya seguros, prestaciones, porque eso es lo que te ampara ante una situación muy grave. Sí, difícil, ¿no? Difícil, tanto desde un embarazo. Digo, a lo mejor tienes el capital para solventar un embarazo, ¿no? Pero ya un accidente yo creo que es mucho gasto. ¿Cómo fue tu accidente? Fíjoles, y yo ya andaba buscando porque yo ya dejaba mucho a mi familia. Yo me iba un mes, dos meses, sin ver a mi hija y a mi esposa. Siempre fui muy obsesivo con el trabajo. Siempre quise que ellas estuvieran de lo mejor económicamente, estuvieran bien. Pero te das cuenta después de los años que no, no es todo, ¿no? No es todo trabajar siempre toda la vida. Porque te das cuenta que lo más importante es el ver a tu hija todas las mañanas que se va a la escuela o que está desayunando o que te da la bendición y te da un beso para irse a dormir. Eso es lo más importante en la vida. Me voy y yo ya estaba planeando regresar, cambiarme de trabajo. Estaba en San Luis Potosí, en una armadora de autos, y yo pedí esa vez un México para bajar mis cosas. Chiste que no me dieron el México, me dan una alta mira. Y en eso de que yo era nodricero o madrinero, son los trailers que acaban con coches, entonces llega el momento de que voy a checar los autos, que estén bien amarrados, y me regreso y hay un espacio como más o menos, un poquito más de lo de la mesa, como de un metro más o menos, y resbalo y me caigo. Menos, es tan rápida la caída, que se me vinieron muchos amigos que se han accidentado cayéndose y han muerto. O mueres o queda sencilla una caída de una nodriza. Y me acordé de muchos de ellos que muchos se hicieron agarrar y cayeron de cabeza y murieron. O sea, estabas arriba, perdón, déjame entender, ¿dónde estabas ubicado en la nodriza? Arriba, adentro de la madrina. A una altura de cuatro metros y medio, por algo así. Y más o menos en el espacio que narras es donde tú te resbalas y te caes. Y caigo hacia abajo, hacia adentro de la madrina. Ok. Y hay unos tubos, unos tubos, y yo pienso caer de puntas y caigo con los talones. Entonces yo caigo rígido y sufro. Me mareo, caigo hacia atrás, me vuelvo a incorporar y son los últimos cuatro pasos de mi vida que di. Camino cuatro pasos, me siento mareado y me siento o sea, es difícil, ¿no? Claro. Después de cuatro pasos sentarte y ya no volverte a parar. Yo creo que si lo volviera a vivir, pues no, no lo haría, ¿no? Ya no me volviera a sentar porque es complicado. Entonces, me siento, yo sentía que gritaba a unos amigos porque hay muchos camiones cargando ruido. Pero yo ya estaba a punto del desmayo, ya empecé, empezaron las hormigas en mis pies. empieza todo la situación de ya no sentir. Yo decía a mis amigos que me pellizcaran las piernas porque es algo tan increíble no sentir y ver. Es algo inconfundible mentalmente, no lo analizas. Y pasa la situación y me pierdo la movilidad de las piernas, se me duerme totalmente el cuerpo, me desmayo, me acuerdo por pedazos nada más porque mis desmayos serán continuos. En el hospital de la armadora las enfermeras temblaban, yo pensé que no sé, las patas las tenía no sano, me imaginé lo peor. Vuelvo a desmayar, llego al seguro, un montón de situaciones emocionales no movía ni los brazos. Con el tiempo de la recuperación empecé a tener movilidad y me acuerdo que llega el doctor después de tres semanas y me dice que no, que pues de ahí no podía salir, o salía muerto o en silla. No había otra solución por la situación de mi condición desde ya. Dice, es que tienes un problema muy grande y ya te dicen que vas a usar silla o te operamos pero es 50 y 50. ¿Y qué era la lesión? ¿Qué pasó? La lesión es una lesión medular completa, tuve un choque medular, al momento de la caída hay un liquidito que es el que protege la médula, entonces ese liquidito a mí se me inflamó y me presiona por lo mismo la inflamación, presiona la médula y la mato, entonces por eso es lo que me me hizo tener mi discapacidad y este y me dice el doctor que que ya no este ya pues yo la verdad decidí no operarme porque yo tenía miedo en perder la movilidad de las manos porque ya las podía mover, ya podía usar. O sea, estaban riesgos si te operaban. Entonces no decidí, me mandan a rehabilitación ¿cuánto tiempo perdón estuviste en este en el hospital? ¿la de que cuando tú entraste y luego te trasladaron? Tres meses, cuatro meses, entonces de ahí yo tenía dos meses que no veía a mi esposa y a mi hija, entonces más o menos fueron entre cinco y seis meses que no veía a mi hija, o sea, era algo como que no sé. ¿No querías tú que te viera en esa condición o por qué no la podías ver? Una por el trabajo y luego otra por la discapacidad. Bueno, por el accidente. Ok. Llega el momento de llegar a casa, ¿no? Temido, depresión, sí. Ya uno ya cree en el suicidio, pues también, porque crees que ya no vas a servir. ¿Eres grosero con tu pareja? Sí. Si eres muy grosero, las haces a un lado. Te pasan muchas cosas por la cabeza y llega el momento de que me llegaba a enterrar cuchillos en las piernas. Me llegaban momentos de yo querer caminar y me giraba y me caía de la cama. me tenía que hacer el baño, me cambiaban el pañal, usar sonda, cosas que yo sentía que no eran muy bien vistas para mi niña. Entré en depresión y me acuerdo de esa vez que este, pues sin dinero, porque no se solucionaba lo de la pensión. O sea, la vimos muy, muy feas en esos tiempos. Mi esposa me prepara unas jícamas y ella se sale a hacer compras, ¿no? Para lo de la casa, la comida. Yo estaba con mi hija, mi hija tenía en ese tiempo como seis años y nos dan la jícamas y se va mi mujer y llega y digo, le hace falta sal y voy por la sal y me dice, voy por la sal y la sal no la alcanzo y lloro y me enterro un cuchillo, me acuerdo si me enterro un cuchillo de este lado, por aquí más o menos. Una pierna. Y y estaba mi hija yo inconsciente, o sea, te nulas, en una depresión te te cierras de ojos y y empecé a chillar, yo creo que me escuchó mi hija con el sentimiento y me dice, este, ¿qué pasó, papá? Le digo, ay, hija, es que disculpen, pero digo, ni la puta sal puedo alcanzar, y me dice mi niña, ven papá, mira, es bien fácil, me empujo de la silla, se suba mis piernas y bajó la sal. Me dice, ya ves papá, que es bien fácil. Fue el, y va a ser el mayor consejo y lo entiendo hoy que cualquier persona de la edad que sea te puede dar un consejo que te puede cambiar la vida. me hizo reaccionar, me hizo prender el clip, mi niña, que dije, le estoy enseñando a mi hija que de cualquier cosa te puedes decaer, que no, que la vida es así, ¿no? Y desde ahí empecé a buscar, a trabajar, a hacer y a deshacer y a luchar y me acuerdo que esa vez llega mi esposa y me dice, todo bien, le digo, sí, es que te ves diferente. O sea, como que ya quité los, la sombra de los demonios, ¿no? Del diablo, porque la depresión es el diablo que no te, que quiere que te mueras, ¿no? Perdón que te interrumpa, en este proceso en el que estás en el hospital, ¿no? Luego pasa el evento con tu, con tu hija que te hace como un clic, te cambia, ¿no? La forma que estabas viendo las cosas. ¿cómo es el acercamiento después para lo del deporte? ¿cómo viene? ¿Cuánto tiempo dura este duelo, por decirlo de alguna manera, a que tú empieces a tener un acercamiento con el deporte? ¿Cómo se da ese clic, esa relación con el deporte? Estaba saliendo en Televisa los juegos, los juegos panamericanos de Guadalajara. De esos juegos dije, ay güey, veo a Saúl Mendoza, este, dije, pues yo sí puedo. Y empecé a buscar, pero no hay, ahorita hay información, no hay, en ese tiempo no había tanta difusión. Fue por la tele, viste la tele, yo también fui a ver dónde es, y empecé a buscar, a analizar, y empecé, llegué a Cuauhtitlán, ahí este. Ahí en el estado de Los Pinos. Ajá, ahí es. En el costado, ¿la duela? Ajá, ahí fuimos, y ahí estaba lo del evento, bueno, lo del evento, pues ya chicos, sencilla, pues empiezan a enseñar a jugar basquetbol y todo ese rollo, y me empiezo a meter, a meter, a meter, a meter, a meter, y sale que salgo, salgo este, en el, salgo en el, en bueno, en atletismo, en lanzamientos, y me empiezo a meter, a meter, a meter, este, igual, no, o sea, era, vas a entrenar o comes, o para la gasolina, llegó un tiempo que en sí, se lo agradezco mucho a mi esposa, que teníamos 200 pesos, y me dice mi mujer, no, pues son 200, pero no, pues no, no, no voy amor, aquí me quedo, este, la comida, no, este, y dice, este, me dice, no, vete, porque estábamos en eso de que ya me tenía que ir a concentrar, me iban a mandar a llamar, y pues, pues es la primera vez, y pues, yo tengo que ir bien al 100, tengo que tener buenas marcas para que me puedan concentrar, y este, y me fui, me fui a saber, me acuerdo llorando, chillando de coraje, y te voy a poner una pausa, porque ayer que fui a Conade, bueno, fui a Conade, y me comentan, no, es que esto de tus medallas es por ego, es por ti, y yo digo, el hambre mata el ego, entonces, porque en México si hay talento, y hay mucho, muchísimo talento, entonces, pues lógico que si no tienes recursos para entrenar, pues, ¿qué haces? Pues mejor me voy a trabajar. O sea, el hambre prioriza por ti, ¿no? Sí, a todos, a todos, a todos, o sea, el deporte sí, es bueno, porque hay mucho talento en México, pero como no hay la suficiente economía para, o sea, uno propio, entonces tenemos que cambiar ese clip, cuando eres un deportista, ya lo tienen que ver las autoridades como un trabajo, porque es de lunes a domingo entrenar, entonces, ¿a qué horas trabajas? Trabajas. No hay, no hay tiempo, ¿no? Si quieres ser alguien de alto rendimiento, tienes que hacerlo así, porque no te da tiempo de ni de poder trabajar. ¿Cuándo surgió tu primera oportunidad de la mano del deporte? Este, cuando me dicen que voy, soy seleccionado para los Juegos Nacionales, este, wow, dices, no, los Juegos Nacionales tenemos que ir, y pues todos decían, ¿en qué disciplina te hicieron ese primer lugar? En el saliente de bala en los atletismo, ¿no? Que es jabalina, disco y bala, ¿no? Y vas a las tres, y dices, wow, ¿no? Y ahí vas bien emocionado, y pues me traje oro, plata y bronce en cada disciplina, entonces, este, y pues bien padre, se me abre la puerta, ¿no? Y dices, bueno, Jonathan, ya pasas a tener una gran beca, pues ya voy a estar becado, voy a ganar ya pechere, que dicen, ya me gusta más, y de cuánto es, de mil pesos mensuales, wow, no, no, pues está, está excelente, no, no se hubieran molestado, no, pues bueno, pues mil pesos, al mes, bueno, pues yo, pero uno piensa, dice, pues va a ser mes cotidiano, no, cada año, cada ocho meses, te lo depositamos, y bueno, y ya pasa el, el de eso, ya me dicen, ¿sabes qué, Jonathan, vas este, a, a lo de, vas este, vas a los Juegos Nacionales, dice, empezó a tener marcas ya internacionales, y me voy a los Grand Prix, voy a Estados Unidos, este, a participar a un Grand Prix, gano igual primer lugar en ese Grand Prix, y me, y sigo participando, sigo yendo a, a competencias internacionales, ¿cuál fue tu primer, perdón, victoria internacional, la recuerdas? Sí, fue el Grand Prix de, de Arizona, ahí, ahí doy una buena marca, de hecho ya marca para ir a unos Juegos, y desde ahí me empiezan a, a visualizar. Y cuando ganas la primera vez, ¿recuerdas todo lo anterior, todo lo que te había pasado? ¿Cómo, cómo es? Bueno, es la trayectoria es, voy a Arizona, gano, John, ya tienes, este, vamos a, a un, unos Juegos Internacionales, aquí en la Ciudad de México, igual, este, igual gano, este, y ya, este, pues ya empieza, ¿no? La selección para ir a los Juegos de Toronto, empiezas a seleccionarte, ya tengo las marcas, voy otra vez a Arizona, a reformar, doy una buena marca, Jonathan, pues ya seleccionado, Jonathan, para los Juegos, para Panamericanos, Toronto 2015, y pues dices, guau, ¿no? Voy a ir a Toronto, a los Juegos Panamericanos, ¿no? Pues ahí vamos, este, voy con la, con la ilusión de, pues no sabía si iba a ganar o iba a perder, este, pues la medalla está en el aire, cualquiera la puede ganar, y mi competencia dura cinco horas, cinco horas dura mi competencia, y, y pues es muy desgastante, no comidas, estar sentado en la silla, calientes y calientas, llovió, me estaba lloviendo cuando yo estaba lanzando, pero no lanzo tres lanzamientos, y luego los últimos tres, exactamente, lanzo, nueve, sesenta y, no, nueve, nueve cuarenta y cuatro, nueve cincuenta y cuatro, y el último, el último ya, ¿no? Que había lanzado ya un brasileño, nueve sesenta, o sea, era su mejor marca, y este, y yo dije, pues si le quiero ganar, la tengo que superar, y lanzo, nueve sesenta y cuatro, pero le faltaba lanzar al brasileño, fue mi último tiro, el sexto, fui con el que gané, los nueve sesenta y cuatro, lanza el brasileño, y me lo pongo atrás, su error del brasileño, fue voltear a verme atrás, cuando volteé a verme atrás, dije ya, no ya seguro, pero dije, no, ya lo, ya lo tengo, ya lo hipnotice, ya lo tengo, porque sabe que lo estoy viendo, y lanza, nueve, nueve diez, y el último fue de ocho, noventa, o sea, fue tanta su presión, de que sabía que ya iba ganando, porque ya lo sabía, nueve sesenta y cuatro, pum, entonces, se baja enojadísimo, enojadísimo, les tiro la mano, no me la da, este, pues sale el listado, y ya, ¿no? México, number one, ¿qué pasa en ese momento? ¿qué crees que es tanto la concentración? ¿que no lo asimilas? no, ¿te crees que así de gané? tocan el himno nacional, este, ahí en Toronto, veo, la verdad, si te gana, pues el chillar, ¿no? ver tu bandera, la bandera es muy bonita, por eso he dicho, las banderas no se queman, las banderas se ondean, entonces, este, es muy bonito que, que ver tu bandera ondeando, en lo más alto del podio, y no es por mí, ¿no? como dicen, el ego, no, no es el ego, es la, yo sé, que todas las personas, que nos estaban viendo en ese momento, o personas con discapacidad, dijeron, yo, como yo vi, voy a llegar a hacer eso, ¿no? yo quiero lograr hacer eso, y eso es como una punta de lanza, o algo que tienes que jalar, para que haya más talento, para que haya más personas, yo llegué a mi casa normal, no sé, pues sí, fui campeón, bien padre, ¿no? me manda a llamar, en este caso, el presidente municipal de ahí, de Huehué, Benito Geménez, un saludo, este, y Lupita, su esposa también, manda un reconocimiento, pues, wow, ¿no? qué chido, ¿no? me reconocieron, muy padre, entonces dices, pues, está chido, ¿no? Pero, este, eso te lo digo, porque yo llegué a un, me acuerdo, un lunes, me dicen, vas, deja sus maletas, y el martes te quiero temprano, porque tenemos que seguir entrenando, porque nos vamos a catar, al mundial, ahora, nos vamos a catar al mundial, o sea, yo seguí entrenando, yo nomás llegué, pues, vamos a catar, no hubo festejo, no, ni una caguamita, disfrutarlo, nada, ni un agua con limón, nada, nada, este, y digo, nada, y ya me voy a catar, Y ahí, este, ahí hubo la competencia mundial, ropo récord continental, pues, el mundial, y, y me dicen, este, me dan, el galardón, ¿no? de que, pues, está padre, ¿no? este, que he rompido récord, ya rompiste récord, y dice, y, ah, así, de neta, me lo juras, este, y ya, este, pues, lanzo una marca de 10-0-2, y ya era un récord, ¿no? y, wow, ¿no? dices, 10-0-2 en bala, ¿no? pues, sí, es que, si ves mi compresión, digo, yo no estoy muy fuerte, que digamos, ¿no? o sea, no tengo ni mucho conejo, ni nada, pero, pues, ves a mis competidores, y son dos yo, o sea, son dos yo, o sea, son unas personas grandes, o sea, me acuerdo, este, en Lima, Chile, Brasil, así, todos los países, México, y otro, Chile, y, wow, o sea, son personas muy, corpulentas, corpulentas, y pues, mi físico es, pues, me considero delgado, ni muy gordo, ni muy delgado, pero, pues, dicen que soy flaquito, pero corrioso. Sí, ¿no? Este, y voy a Toronto, a, a, a Qatar, este, 22 horas de vuelo, aviéntate esa, este, ay, no, lo bueno, lo bueno que no siento, pero, la, la, mi cabeza me hacía así, solito, le digo, ay, no, es bien pesado el vuelo, muy, muy, muy pesado, un avión de dos niveles, o sea, ya, pajarotes, este, si se cae, no, se hace un hoyo en la tierra, es muy grande los aviones, este, ya regresa de Qatar, noviembre, a mí se ve el juego, este, seguimos entrenando, en diciembre nos soltó, y nos esperaba el primero de enero, ¿no? Todo eso ya, perdón, ya es con apoyo de, de, pues, ya, ya, yo ya ganando en Toronto, ya paso a ser, este, pues, ya tengo una beca por parte de Conade un poquito más flexible. Ya no tenías esas broncas de los mil pesos cada ocho meses. Cada, no, ahorita ya, son este, bueno, en este tiempo, en Toronto me daban cuatro mil pesos cada mes, Conade, este, vean, cuatro mil pesos, ya, ya es algo, ¿no? Ya son mil pesos por mes, ya, ya, este, paso al mundial, igual sigo con la misma beca, y yo sigo trabajando. Oye, ¿y esa preparación? ¿Cómo, cómo es? ¿Te despiertas? ¿A qué hora? ¿Después qué haces? Bueno, mi rutina, ¿Cuánto tiempo? ¿Qué comes? Mi rutina en el Centro Paralímpico es, es pararme a las seis y media, cuarto para las siete, de ahí, este, te lavas, bueno, yo me lavo la cara, este, me alisto, este, lo que tengan que ser tempranito, se va a desayunar uno, tu alimento, ya sabes tu dieta, ya saben lo que tienen que dar, este, comida sin grasa, este, verduras, una alimentación totalmente sana, este, buenas proteínas, este, carnes, este, no sé qué carnes, magras, sin grasa, sí, sí, este, mucho pescado, porque el pescado es muy nutritivo, en sus diferentes porciones, este, desayuno, jugos, leche con café, este, no muchos azúcares, por el nivel de la sangre, este, el azúcar pesa mucho a la sangre, entonces, no entra mucha oxigenación a la sangre, y por eso no hay mucho rendimiento por el azúcar, ok, entonces, este, le, después de ahí a entrenar, entreno como a las ocho, de entre ocho y media, a nueve de la mañana, ocho y media de la mañana, y acabo como once y media, doce del día, acabo de entrenar, voy, me recuesto un rato, a la una de la tarde, tengo que comer, como de una a dos, y de ahí, descanso los alimentos, y me entreno de como tres y media de la tarde, hasta cuatro y media, tres y media, cinco y media, seis, de ahí, me voy a descansar, me levanto para cenar, perdón, ¿entrenas solo, o siempre está tu entrenador? tenemos auxiliares, entrenadores, cuerpo médico, psicólogos, ¿están ahí contigo? no, no, cada quien en su área, pero si me toca ir a ver al psicólogo, o cualquier cosa, o nos va a ver el psicólogo, para ver si estamos frustrados, qué problemas tenemos, que no los involucremos en el entrenamiento, o en las competencias, entonces, tenemos un cuerpo técnico grande, yo creo que si no fuera, no hubiera ese staff atrás de nosotros, pues yo creo que no hubiera tantos resultados, es una realidad, se les tiene que agradecer, este, a todo el staff, más que nada, para mí es, un gran trabajo, los auxiliares, ¿no? este, son los que, nos pasan los implementos, nos ayudan, y todo eso, eso es, para mí, son las personas, las a las que admiro, nuestros auxiliares, los que nos ayudan, en todo este aspecto, porque, son, me voy a quitar tanto la chamarilla, adelante, no se va a alejar talar a la rara, que me emociono, entonces, este, pasa la, la situación de, de la, de la cuestión de, de los auxiliares, y te digo, me paro, a la siete de la noche, yo ya tengo que cenar, igual, la misma dieta, puedo estar un rato en el celular, exactamente, ya a las nueve de la noche, ya tengo que, ya me meto a bañar, y ya después, pues ya dormir, temprano, porque al otro día, esto es de lunes a viernes, sábado y domingo, es un, es descanso activo, tienes que hacer cardio, un poco de bombeo, en el gimnasio, y el lunes empiezas, para que estés totalmente descansado, y puedas, entrenar bien. Y esto es, año tras año, mes tras mes. Después de Toronto, me aventé los cuatro años así, así, para poder, diario, diario, para poder, otorgar otra vez, romper un récord para Panamericano, este de 10.49, y poder, este récord lo rompí, el de 10.49, lo hice en San Luis Potosí, me lancé 10 metros con 49 centímetros, y en Toronto, en Lima, Perú, este, lancé 10.29, por lo menos, este, y fue con lo que logre la, la medalla de, de oro para México otra vez. Nuevamente, ¿no? Por eso es de que platicábamos, y decíamos, qué tan orgullosos, ¿no? Nos sentimos, de que estés aquí con nosotros, porque realmente tiene el doble, de mérito, ¿no? El que no esté bien remunerado, el que no sea reconocido como un trabajo, sino que es así, pues, órale, pues échale, ¿no? De acuerdo a tus posibilidades, y aparte, después de eso que vengas, y des una medalla, y la des por tu país, ¿no? Yo creo que necesitamos mucho a, concientizarnos muchos como cultura, como país, y ayudar, ¿no? Al, al atleta. A veces, se lo dejamos a lo mejor mucho al gobierno, que entendemos que tendría que ser su responsabilidad, pero yo creo que hay gente que nos puede escuchar, o que incluso nos está viendo, que podría patrocinarte, patrocinarlos, ¿no? A la gente que se dedica a esto, y pues los canales están abiertos para poder apoyarlos, ¿no? Sí, sí, yo estoy encantado. De hecho, y hay un programa en Hacienda, que yo no lo sabía, es un fideicomiso para el deporte, o sea, las empresas, este, lo que hacen cada año de, de que regresan impuestos, todo ese rollo, para que no paguen impuestos, o sea, ya los, ya lo pueden, este, destinar al deporte, para que, eh, los, no les cobren los impuestos, algo así de, pero ellos no, o sea, prácticamente ellos no, 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 no pagan. Sí, cuando hacen una donación y es deducible de impuestos, esa donación, ¿no? Ándale, es así. Incentivan a la persona. Ya es más, ya es más, ya lo hay. Entonces, ya lo había, pero no hay esa difusión. Exactamente. O sea, ya lo, desde hace años ya existía, pero no hay esa difusión. Claro. Entonces la empresa dice, no sé si una empresa capitaliza anualmente, no sé, un millón de, de pesos anual. Entonces dice, ¿sabes qué? Pues yo le meto 200 mil, 300 mil pesos al deporte. Y puedo deducir los impuestos. Y yo lo deduzo de impuestos. Entonces, este, pero el candado es que Conade lo tiene que autorizar. Ah, entonces ahí es como que ya no, porque supongamos yo, no tengo el programa. Sabes que yo voy a apoyar a este chico. Me interesa su trayectoria deportiva, pero va a decir Conade, no, pues mejor dámelo a mí y yo lo reparto entre todos. Ah, ahí es ese es el candado que dices. Ya debe ser como que no sea así, pero si es algo que yo quiero dar y te lo quiero dar sin intermediario. Yo lo quiero directamente. Te lo quiero dar a ti. Dicen que supuestamente te lo depositan directamente a ti, pero para que hagan eso lo tiene que aprobar Conade. Ah, entonces ya es como que no. Pues los invitamos también a hacerlo en especie. Sí, claro, sí, 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 por supuesto. Y es, es confuso en México nuestras leyes hacia el deporte. Tenemos que trabajar mucho. Yo sé que a lo mejor ya no me va a tocar vivir ese gran sabor de boca, pero me va a tocar. Ojalá que sí, va a saber que sí. Ojalá. Como entrenador después. O claro, vamos a estar de la mano. los chicos que estamos trabajando con ellos, yo creo que se trabaja para eso, para que esos chicos lleguen con más rendimiento y tengan más posibilidades de trabajar y que no tengan esas inquietudes económicas de decir. De tener que decidir entre el hambre y el deporte. Se te va a pagar tus logros, pero que ya sea también una ley, y que no te depositen después de cada ocho meses. Ah, pues no. Que sea algo garantizado, que sabes que sí, ahí está tu. Ahí está. Es igual, no das el rendimiento, pues sabes que te van a, te lo van a quitar. Sí, que sea por tus méritos. Exacto. No están pidiendo que les regalen, pero sí que se apoyen. Exactamente. Oye, ¿y tu familia ahorita cómo está? Pues yo creo que ahorita están durmiendo, pero. No, ya es tarde. O ya son las cuatro de la tarde. Este, bien, este, mis niñas, mi esposa, en casa, este, igual, estamos ahí, este, mi hija emprendieron un negocio, alitas, para que vayan. Visítelos. Y foto con la medalla, para que vayan. Ay, ay. Este. Vale la pena, ¿no? Vale la pena, ¿no? Claro. Y ahí mis hijas emprendieron un negocio de vender alitas. Ah, qué bien. Y hasta esta no tenemos quejos, quejas, nadie se ha enfermado del estómago, entonces, no va bien. Vamos a dejar al final ahí en los enlaces tus redes sociales. Claro, sí. También para que te sigan, para que te hagan ahí los pediditos. Claro, sí, ahí. Y te vayan a visitar, ¿no? Sí, sí, con gusto. Y nosotros los recibimos, este, de pie no, porque no puede, pero, este, entonces, este, ahí con el negocio de mis hijas, les ayudamos. Yo sigo con mis entrenamientos. Mi esposa, este, eh, de repente, este, se enoja porque me va a visitar mi amante, pero todo eso, pero no, todo, todo, todo bien. Ya nos contaste que es la misma. Sí, es la misma. Tienes novia, amante y esposa, pero las tres son la misma. Sí, es la misma. Hay que aclarar. Sí, que hay que aclararlo. Qué bueno. Este, sí, todo bien en casa, todo muy padre, muy relajado, muy buena. Buena relación, mucho gusto. Sí, sí, y qué viene para Jonathan, qué es lo que sigue. Qué viene para Jonathan, pues ahorita echarme unos huesquitos para celebrar y todo. Digamos que en Tokio. Este, desde casa para Tokio, desde casa para Tokio, primero Dios, estamos entrenando en jabalina para darle con, con todo. por qué, por qué estás cambiando ahorita de bala a jabalina? Es que lo que pasa que las, este, nuestras, nos compactan, se llaman compactaciones de categoría, entonces a mí me compactaron con una categoría, es como el box, no? Que va por pesar. Por peso. peso pluma, es como si pusieras a peso gallo contra el. Walter, contra el Walter, Al pesado. Nada que ver, esto lo va a destruir. Este, si te defiendes, pero si das unos golpecitos, pero con uno que te dé, pon a Dios. De llamadas. Así es nosotros, por eso lo comparo con el box, porque para que no entiendan. Me compactaron con una categoría más grande, entonces no se puede, vamos contra jabalina, tenemos la posibilidad de poder ir. La medalla está en el aire, igual el selectivo está en el aire, tenemos que empezar desde cero para poder, este, ir a selectivo, preselectivo y selectivo para poder lograr. Pero si tenemos Jonathan para rato, ¿no? Para rato, sí, yo creo que, no, ¿qué crees que ha ganado el cuerpo? Ya dice, ay, este, pues si no, si no se va, sigue la mente igual, seguirse preparando para poder ir a este, a los próximos Juegos para Panamericanos, que se celebrarán en Chile, este, pues por poder ir y poder, este, tener una gran participación. Y los vamos a invitar como medios para que, ah, medios de Jonathan, Jonathan, este, vamos a ir ahí para que vayan como medios, todo esté chévere. Claro que sí. Tengan todo de la mano. No, pues un gustazo haber platicado contigo, realmente te agradecemos mucho el espacio, gracias también a Samuel, que fue quien nos contactó. Sí. Por ahí platicábamos hace rato, ¿no? De seguir con la relación. Claro, claro. Y todo esto yo creo que va a ser, va a ser bueno, para que la gente también tenga noticias de ti, esperamos que no sea la primera vez que nos acompañes. Qué chido todo lo que estás haciendo. Qué padre que hayas estado en una situación muy difícil por todo lo que te ha pasado y que aún así hayas decidido el salir de esa situación. Yo creo que es ejemplo para muchas personas que quizás están pasando por lo mismo. O hay personas que a lo mejor no y están pasando por algo más, más sencillo. Pero como dices, en aquellos momentos cuando tienes una depresión se te nubla y a lo mejor tú piensas que el problema es gigantesco. Yo creo que tu ejemplo sirve para darnos cuenta de que, no es así, ¿no? Que muchas veces nos quejamos por cosas que no tienen sentido, ¿no? Entonces muchísimas gracias por tu ejemplo. Sigue le echando galleta porque te vamos a tener bajo la mira. Vamos a andar ahí detrás de ti apoyándote. Claro. También. Y este, no sé si quieres decir algo a la gente que nos está viendo, la gente que nos ha escuchado. Ahí se me pasó hablar de un poquito de la fundación donde estamos trabajando. Se donan sillas de ruedas, aparatos funcionales a las personas con discapacidad, a personas de la tercera edad, igual si quieren. Igual por medio de ustedes los podemos hacer, lo podemos lograr. Síganlos a ellos. Y por medio de ustedes, si gustan, los podemos hacer, podemos hacer una dinámica, una donación por medio de tu programa. Muchas gracias. Genial. Claro que sí. Igual ellos tienen el contacto, sino igual en mis redes sociales los podemos hacer. Muchas gracias. Y escuchen el corrido, la historia de un campeón, Leñera 57. Claro, por ahí también lo vamos a poner, vamos a dejar también el enlace. Está muy padre. Ya nada más para finalizar, cuéntanos un poquito del corrido, no hablamos de eso. Este, pues fíjate que fue, yo conocí a un chico, bueno, lo conozco como Iker, se llama Felipe Castro, este muchacho es el cantautor, y le platiqué que la verdad me interesaría hacer un corrido de la historia de mi vida, este, y me presentó al dueño de la banda que se llama Johanna Riaga, y de entre ellos dos escribieron la canción, me preguntaron de qué querían que escucháramos, es un pequeño fragmento de la historia de mi vida, este, y le escribieron, le dieron un tono, me patrocinaron el corrido ellos, porque no son baratos, este, y me dijeron, no, John, sin problema, te lo hacemos, muchas gracias, a la banda, este, a los chicos que me compusieron, a Luis Felipe, y a este, Joan, la historia de la canción. Están súper invitados, también, para que estén por acá, para que vengan, que se le echen en vivo, aquí, de una vez, yo creo que sí, nos programamos, y se vengan, hombre, cuando ustedes gusten, perfecto, si les abren las puertas, pues yo creo que ellos estarían. creo que sí, están abiertas las puertas. Encantadísimos. Para ti, cuando gustes, y para ellos también. Claro, claro, este, pues muchas gracias, amigo, por invitarme, por invitarme a tu programa. me gusta, un placer. Muchas gracias al staff, hombre, este, están tomando, y no invitan, cafecito, claro, cafecito. Entonces, Está cargado el café. Está cargadito el café. Esta no es agua, es agua ardiente, Salud. Muchas gracias. Un aplauso. Me pongo de pie, entonces, este, se les agradece de corazón, y, estamos, así que yo, me despido, diciéndoles, muchas gracias. Si lo creas, lo creas, mi fuerza de voluntad es imparable, pero mi fuerza física es indestructible. Se les agradece, si lo crees, lo creas. Así que yo soy Jonathan Abel Salinas, y este es el final total. Hay que darle con todo, nosotros somos Geodésica Podcast, y como diría el divo de Juárez, cuando nos vaya mal, nos vaya como hoy. Eso es todo. Bye. Esa es mi decisión. Más arriba que la sal, te juro, vamos a llorar, y esta historia, se los juro, va a cambiar, así que vamos a rodar. Aún recuerdo los momentos, que me hicieron resbalar.